Vamos a Argentina, ¿qué ha pasado? Vamos a algunas imágenes, las tenemos ya en relación a lo que viene sucediendo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allanan, es un duro golpe, sin duda para ella se trata del allanamiento de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ella en algún momento señalaba también que no podía ser, no solo digamos acusada, sino que no podía ser objeto de juzgamiento por parte de su país o de sus detractores, dado que así se la figura del antejuicio. Sin embargo, las autoridades han determinado que se allanan propiedades de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un proceso de investigación. Son tres, en realidad, las viviendas que se han allanado el día de hoy. Es el Senado el que la instancia que aprobó el pedido del magistrado federal y el juez Bonadio emitió así la orden determinando que en efecto se procedía a esa medida. Infantería está en la casa de Cristina Fernández de Kirchner para los allanamientos respectivos. Bueno, el día de hoy, precisamente en horas de la mañana, se recibió la autorización del Congreso Nacional y ya emitirá las órdenes de, se emitieron luego las órdenes de allanamiento a Cristina Kirchner en el marco de la causa por los llamados cuadernos de la corrupción. El día miércoles el Senado aprobaba el pedido del magistrado federal para allanar una propiedad, pero sin embargo se ha procedido una propiedad en Juancal y Uruguay, Ciudad de Buenos Aires también, y dos en Santa Cruz. Una en Río Gallegos y otra en el Calafate. Todas las pertenencias, además, de la expresidenta de la nación. Bueno, vamos a seguir muy atentos a este caso, a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que en algún momento deberá pronunciarse y conocer, bueno, pues su punto de vista, ¿no? Ella ha estado defendiéndose en los días anteriores de las acusaciones, señalaba que son acusaciones de sus detractores, pues el día de hoy es una medida hecha realidad, el allanamiento a sus propiedades. 10 con 27, momento de una pausa en TV Noticias 7.3. Tenemos más.